¡Llegó la! Un sitio dentro de su corazón ¿Qué pasa que no lo comprendo? ¿Será quizás que estoy perdiendo? Las fuerzas y no lucho por su amor Por su amor ¿Será verdad que no me ama? ¿Será verdad que no me ama? En la llama si eso es verdad Estoy perdida sin su amor ¿Será verdad que están muy juntos? No sé qué hacer, yo me pregunto, ¿será que nuestro amor se terminó? Las resuenan en mi mente, debo, tan de repente Y yo lo puesto encuentro explicación ¿Será verdad que no me amas? ¿Será verdad que él la llama? Si eso es verdad, estoy perdida sin su amor ¿Será verdad que no me amas? ¿Será verdad que él la llama? Si eso es verdad, estoy perdida sin su amor Ay, Georgie, mira esta belleza de disfrutar que te compré, ¿te gusta? Ay, no, mamá, eso sí que no, tú no me vas a disfrazar, ¿verdad? Tú me tienes sometida Ay, pero bueno, mi amor, no te pongas así Ay, voy a ir a París y te voy a comprar el mejor de los disfraces Pero te fija, mamá, tú me tienes sometida, yo no me quiero disfrazar Yo lo que quiero es salir en una gran carroza vestida de reina Mañana mismo te voy a comprar la carroza más grande y bella de toda la ciudad Pero que ciudad ni que nada, mamá Tú me tienes sometida, vale, escúchame Ay, pero bueno, mi amor Ay, voy a comprar todos los carnavales de Río de Janeiro con toda su carroza y todas las ambas para que... Pero bueno, mamá, ya basta, déjame tranquila, tú me tienes sometida Ay, pobrecita mi niña, es que se pone tan sensible Tigrito, prepárate para la más divertida persecución en el agua Sí, Tigrito, aquí en Universal Studios con los dobles de las películas de Hollywood Vives de emoción con nosotros Todo lo que vemos en las grandes producciones de Hollywood es realizado con mucha dedicación Para que disfrutemos de las mejores fantasías jamás imaginadas En el show de los dobles de Universal Studios podrás sentir como explota una lancha que pasa a través de paredes de fuego Y lo vivirás tan cerca que tu corazón vibrará al ritmo de esta fabulosa acción Anímate a formar parte de las escenas de tu película preferida En el show de los dobles de Universal Studios con tu club, el Club de los Tigritos Con tu cuerpo warriors a mover que la música suene Con tu cuerpo uniforme que la música suene Con tu cuerpo mover que la música suene Con tu cuerpo oikeé que la música suene Ven a ver lo que es bailar, no te quedes tan sentado allí, sentirás algo sin igual, te vas a divertir, ya baila en el Chicago, y en New Orleans, en New York City, vamos a bailar. Todos van felices, muy felices, con esta música al sonar, basta estar contento, no tengas miedo, no basta bailar, si no te importa que hora es, pon tus piernas a mover, amor, puedes ya escoger. Tu pareja y basta ver como bailar, vamos a bailar, baila sin parar, vamos a bailar. Todos van felices, muy felices, con esta música al sonar, y no te importa que hora es, pon tus piernas a mover, amor, puedes ya escoger. Tu pareja y basta ver como bailar, vamos a bailar, baila sin parar, vamos a bailar. Como bailar, vamos a bailar, baila sin parar, como bailar, baila sin parar, vamos a bailar.